Si te vienen a contar cositas malas de mi Manda a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mi Manda a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puras cosas de por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Ay mamá que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Mira muchacha que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Tú tienes cara de pirulín Yo te lo juro que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Yo te amo Yo te amo Si te vienen a contar cositas malas de mi Manda a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puras cosas de por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Mira mi negra que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Mira chaparra que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Tú tienes cara de yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Mira mi negra que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Tú me tienes que creer a mí Gracias por ver el video.